Por el escudo y por el... Vale, creo que lo he jugado bastante clean, la verdad. Todavía tenía el... ¿Por qué me pingueas otra vez? Tengo que andarme con ojo porque esa Leona y ese Grace van a ser muy resistentes a la magia y vamos a depender un montón de ese real. Ya veremos a ver. A lo mejor en un momento dado me tengo que buildear algo de AD. A ojo, eh. Vamos contra Víctor, no contra Kain. Vale, bueno, espero que Ziggs no le cede demasiado. Cuidado con los rayitos de Víctor, ya sabéis. Es el Víctor... Le mete unos rayitos ahí por el Arting. Curiosos. Lo malo de Víctor es el escudo. Que se pone el escudo de ese anti-magia. Ahí ya se lo pierdo. Ya va. Tiririn, tiririn, tiririn. No quiero pelear contigo cuando tienes el escudo. Me... Hay que esperar a que se le quite, ¿verdad? Vale, ahora ya tengo esto. Ahora ya puedo hacer más, eso. Ahí está. Ahora le tenemos que dar con la Cue en la boca, sin parar. Mucho daño. Mucho daño. ¡Ay! ¡Au! ¡Au! Vale. 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 Cuando tenga 400 de oro, me iré y me compraré una... Bueno, sí, la verdad. Ya es que no sé si hace falta o no hace falta la lágrima. Bueno, está Wild, ¿eh? No sé si hace falta, sinceramente. Ahí, ahí, ahí. Está viniendo a Mumu por aquí. A ver si le das. Ahora está bien. Clash. Clash por Ignite. Clash por Ignite. Está bien. Tiene la jungla él. Un Graves. Vale. Tiene el escudo. No os olvidéis, ¿vale? Que no nos baite con eso. Nos subimos la Q contra él. ¿Por qué? Porque contra los rangers nos subimos la Q, normalmente. Está más listo que yo ahí. No tiene mana. Y que realmente no tengo por qué irme de aquí. Vamos a esperar a que se va, ¿qué? Un pasito para adelante. Usa una habilidad, anda. Me lo ha espantado, tío. Me lo ha espantado el puto vilán. Le ha visto y justo se ha movido cuando le iba a matar. Venga, está bien. Vale, nos vamos. Teleport. Está ahí. Hola, SCT Pablo, ¿cómo estás? Vale, vamos a por la build del repartidor de cupones. Me voy a comprar las botas primero y una poti. Y voy para arriba. Lo malo que la muerte se la llevó a Mumu. Pero bueno, tampoco pasa nada. ¿Qué build me recomiendas contra tanques? Tienes en el canal de YouTube reactor mogollón de vídeos y en las miniaturas te pone la build de antitanques. Hay una de hace dos semanas o hace una semana. O sea que te recomiendo que te lo mires. Porque ahí puedes encontrar muchas. Vale, sabemos que este personaje contra el que nos enfrentamos nos mete mucha presión en línea, ¿vale? Él siempre va a meter mucha presión porque tiene todas las de ganar. Tiene un set de habilidades que nos hace bastante counter. Pero nosotros lo que haremos será aguantar porque es muy débil contra el gankeo. Así que intentaremos esperar a que nuestro Mumu venga para acá. Porque ya os digo, nos hace bastante counter al final. Por el escudo, por el rango, por muchas cositas. Venga, va. Él siempre que tenga el escudo y el rayito va a tirar para adelante. Pero aquí fijaros dónde está. Si a Mumu viniera. No tiene absolutamente ninguna habilidad. Pero a que venga Mumu. Vale, ya no tiene escapatoria. No tenía maná otra vez, tío. Siempre me banqueo sin maná. Siempre me banqueo sin maná. El maná es el problema aquí. Yo me tenía que haber quedado ahí en invisible. Yo me tenía que haber quedado en invisible. En el arbusto me habría salvado. Esperaba el ganchete de Mumu. Pero nunca llegó porque no tenía maná. Así que la vida es dura, tete. A ver qué está pasando aquí. Vale. Perdido toda la oleada. Qué desastre. Bueno, ya sabéis que esas cosas pasan. Caen y Vila peleándose por la supermacía. Venga, está bien. Venga, sabéis. Estoy todo concentrado, perdonadme. Gracias Gunrock por ese follow. Sabéis que esta build el problema que tiene es que es un poco más difícil que otras para farmear. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque al final tienes menos daño en la E. Madre mía. He perdido ahí un montón de farme. Venga, va. Me voy. Tengo que pillarme el ítem que me falta. El de este. El diente Nashor. Un guard. Vamos a pillar un poquito de maná aquí. Y bueno, pues aquí le veis a este sufriendo un poco, ¿no? Yo creo que está sufriendo un poco. Para ser un pick que me hace counter. Fenomenal. A usted siempre, qué amable. Ahí se ha gastado el escudo y el este. Vale, se ha gastado todo en realidad. Voy a por el Graves. Vale. Tenía que moverme. A pesar de que pierda farm, hay que moverse, chicos. ¿Está ya en platino o está subiendo? Ahora estoy en platino 1, pero es porque he hecho decay desde diamante 3. Estaba en diamante 3 y por no jugar me han bajado. Vale, pues la tiramos en medio. Torre de medio libre. Eso va a permitir que Figgs se mueva mucho más. Y me puedo llevar algo, ¿no? Él me ha visto, ¿eh? Sé que me ha visto. Sé que me ha visto. Nuestra, muchas jodas. Ay. Bueno, pues nada. Vamos a farmear. Venga. Pip, 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 pip. Rampage del jungler contrario. Ok. No quiero gastar mana. ¿Por qué me pingan a mí? No entiendo No sé por qué me pingan a mí Es probable que él vaya a pushear Vamos a intentarlo Pero no creo que pueda matarle por el escudo ese Por el escudo y por el... Vale, creo que lo he jugado bastante clean, la verdad Todavía tenía el... ¿Por qué me pingueas otra vez? Todavía tenía el... Este El cronómetro No sé por qué me pingueaba, la verdad Aquí tengo que pushear Vale Vale, está bien Vámonos Muy bueno, gracias Diego Tengo esto Y esto, creo Vale, voy a comprarme esto Y las potis recargables Porque no voy tan sobrado en línea contra él Y porque el maná también me viene bien Vale Creo que él no ha gastado el flash Creo recordar que no lo ha gastado Buena Ya os digo que él tiene ventaja por su kit de habilidades Pero... Pero... Estamos sacando petróleo en la línea, la verdad Estamos sacando petróleo Baila, baila Estoy humillando, compañero Esperamos a que tire su rayito Esperamos a que tire su escudito Eso es lo que me hace daño Su rayo Sí, hombre, que sí A ver Sigue bailando Baila todo lo que quieras No me puedo quedar con tan poca vida Porque me puede gustear, ¿vale? Y me puede venir el Graves y tirarme la ulti Así que tengo que ir para allá 306, vamos Está sacando petróleo en otras líneas Así que no me puedo quejar Te pinguea el enemigo desaparecido O es por mil, le molo Que mataste a Víctor Ahí, no sé, no sé Vale Eso es lo que os digo del busteo Que te puede meter este personaje Víctor tiene mucho daño Mucho daño Pero bueno Hola Vale Quiere divear ahora Ya estamos con los diveos de Vía No ha venido en media hora Ya lo quiere divear Vale, Flash Venga va Le he seguido hasta la muerte Le he seguido hasta la muerte Cosa que no suelo hacer con Vila Porque siempre me dan Un poquito de mal rollo Esas cosas Pero bueno Estamos bien Estamos bien Tixi ha llevado la torre Nosotros hemos perdido la torre de bot Cuidado ahí compañero Cuidado Vale, pues nada Torre contra Víctor Bastante clean Todo Bueno Y un heraldete 2000 de oro Venga, vámonos ¿Cuántos estáis en party? Somos cuatro Estamos todos menos las oracas No Menos Ah, no, somos cinco Todos, todos estamos en party Voy a ir a por esto De segundas Vale Tengo que ir Al Al dragón Por lo menos A meter unas setitas Por allí Tengo un montón de daño En sí En realidad Estoy yendo para allá Vale Voy por allá Ven hacia mí Ven hacia mí Vale, bien Soraka Vale Podemos hacer el dragón Si viene A Mumu Muy bueno ese heraldo Que acaban de tirar ahí Buena Venga, va Está bien, está bien Víctor sacando cositas En otras líneas Pero yo me voy Vamos para allá Podría vender las potis recargables Y comprarme esto Pero No sé si me llega a rentar Bueno, bien Tix Ese teleport No hacía falta en realidad Habría sido mejor guardárselo Para poder ganar Prioridad en el varón Pero no pasa nada Está bien Supongo Vale Va a venir Miss Fortune Por aquí Miss Fortune y Leona No creo que vayan a pusear Sinceramente No creo que lo vayan a hacer Pero por si acaso Me quedo aquí A ver Si están las dos Me pueden matar Y tiene Eclipse O sea que cuidado con esto Porque le da un escudito Como sabéis Vale Miss Fortune Con Amumu Miss Fortune corre Mucho cuidado Solo que limpia eso Vamos ahí Amumu Buena Buena Double kill Yo creo que ya lo hemos hecho bien Yo creo que ya ha estado bien Ah que pena Era una triple Está bien Voy a ir al Al bot Venga va Va bien Va bien la partidita Chicos 7-1 Ni más ni menos Ok Lo malo de Víctor Es que sigue teniendo daño Aún así Creo que ahí Tenéis que iros Bien Bien está bien bueno, bueno, podemos seguir chicos, podemos seguir, ¿quién nos va a matar? si están todos muertos Ñigo no debería haberse ido ahí no debería haberse ido ahí pero bueno, está bien 3.000 de oro, son muchísimo oro me tengo que ir me voy a quedar aquí porque tengo voy a pillar maná con esto si pilla un par de setas lo malo es que tengo a Eri vale está bien pobre Graves está bien 3.600 de oro, son muchísimo oro vale, mi equipo se está haciendo el varón ok, pues vamos a pusear un poquito aquí varón sneaky varón ahí parece que mi equipo va a sufrir ahí nos vamos y volvemos tengo muchísimo oro voy a pillar esto primero voy a vender esto voy a pillar esto y ya que estoy, esto, ¿no? me quedan 450, si puedo usar dos tonias tenemos que venir aquí a hacernos el el Drake no sé si ahí se ha columpiado un poquito a Mumu, ¿no? quizás ahí ese daño era real fuera tengo 23 segundos para el Drake momento perfecto para hacerle una trampa a su jungla tengo dos setitas encima utilizamos esto para allá si nos aseguramos de que no nos vean cuidado ahí pueden meternos mucho daño voy a tener cuidado aquí gracias Oraka no sé si me metería ahí no sé si me metería ahí está puseando Ziggs yo voy a hacer lo mismo me da igual lo que haga el equipo están peleando en un sitio donde no tienen que pelear nos hemos llevado ahí muchas cositas así que ¿para qué? voy a moverme para acá vale, está bien vale viene Miss Fortune por detrás si viene por aquí podría ayudarle pero creo que se ha columpiado un poco ¿no? vale vamos a hacer una una trampita por aquí ¿quieres farmearte tu jungla? ¿quieres farmearte tu jungla? pobrecito mío tiene que estar dando puñetazos en la mesa ese Graves ahora mismo voy gordete vale, quedan dos minutos en realidad para el varón ahora mismo no tenemos ningún objetivo claro voy a pillar voy a pillarme el zonias y luego iré a por esto de aquí y un pink y un trinkle vale, está bien yo creo que ahora ya sería más bien hacer unas trampas de estas del comandante Akbar it's a trap de todos estos aquí buscándome como locos vale, una pena que no tenga que no lleve la cosecha oscura porque tendría ya un montonazo de cosechitas pero bueno tengo que empezar a acostumbrarme a no meter el trinket en el en el 1 va a venir todo el mundo por aquí ya tengo las setas a tope nos sientamos no me voy a meter contra 5 doy muchísima hora no puedo ayudarte ahí vale vale voy a pusear el bot tenemos minions y en un minuto tenemos el el varón así que podemos seguir puseando por aquí y las setitas por detrás para escapar vale acaban de matar al jungla así que en realidad esta torre es gratis vale una ulti bastante medio que era en realidad vale creo que ahora bueno bueno como bailes real no la pena que le haya matado pero va va muy hinchadete no me puedes matar vamos a ir ahora que ven a por mí vale vale estamos bien pues flash tienes poca maná tienes poca maná compañero vamos a hacer el el heraldo ¿no? el varón vamos a hacer el varón mrs robinson se lo ha llevado nufi podemos hacer varón y dragón me baqueo y vuelvo 1.600 de oro me pillo esto y voy corriendo Diego el totem todavía sigue saliendo el mejai puede ser útil en tima muy muy útil claro lo que pasa es que tienes que no morir si eres un jugador seguro como suelo serlo yo que no suele morir demasiado en las partidas siempre viene bien vamos a poner setitas lo vamos con la build del repartidor de cupones las setas las tenemos cada nada no sé si veis lo rápido que se me van recargando flash ok yo me adelanté demasiado porque me tiró la ralentización si no no habría utilizado el flash podría haberlo que pena vale creo que terminan ahí ya no no sé el real había muerto antes que yo no me fijé en eso el real había muerto vale 1.200 de oro me falta para esto qué pena tiene mucho cc eso sí he venido aquí a ayudarle sonaca cura cura vale qué bueno qué bueno el víctor ahí víctor lo hizo muy bien creo que va a morir igual no lo sé hay que pena vale está bien doble kill nada perfecto termina la partida pues esto es todo no os olvidéis darle a follow y like que ayuda muchísimo dejando vuestras dudas consejos y comentarios en los comentarios del vídeo o en twitter un saludo y nos vemos no leo no leo no leo no leo no leo Gracias por ver el video.